Ahora cambiamos de tema porque desde hace unas semanas inició la temporada de escalar cumbres en Guatemala. Pero también hay que mencionar algo, ya se han dado al menos tres incidentes de turistas que se han extraviado en este recorrido. Por eso si usted tiene planificado realizar... ...son grandes atractivos en Guatemala debido al espectáculo que los turistas logran observar en su ascenso. Esta temporada para escalar es importante tomar en consideración aspectos como dificultad, temperatura y riesgo en el caso de los volcanes que se encuentran activos. Hablamos del volcán de Pacaya, el de Cuego y Santiago. En el caso del volcán de Pacaya los visitantes deben considerar llevar equipo de protección por las bajas temperaturas que pueden registrarse las próximas semanas. Hasta el momento el coloso presenta flujos de lava. Mientras tanto si piensa subir los otros dos volcanes con actividad toma en cuenta que existe riesgo latente. También para el volcán de Cuego a todos los turistas que van a ascender, en este caso llegar hasta la meseta, es riesgoso llegar hasta estos lugares. Nosotros recomendamos que no asciendan hasta estos lugares del volcán de Fuego y que se queden cerca de las inmediaciones del volcán Acatenango. En el volcán Santiago recordar que hay una restricción departamental en la cual no pueden llegar a los domos, por lo cual puede ser bastante riesgoso. ¿A qué podría enfrentarse si decide escalar el volcán Santiago pese a la restricción departamental? Para bajar a los domos, la dificultad de este volcán es casi 10, si tenemos una escala de 1 al 10. Entonces las condiciones son muy adversas. También cabe resaltar que en esta época del año, a pesar de que en los demás volcanes no está lloviendo, en el volcán Santéito sí persiste la lluvia. Ayer tuvimos una lluvia importante, por lo cual pueden haber condiciones no solo de frío, sino que de lluvia. Y aparte la actividad volcánica del volcán Santéito, que es impredecible en algunos casos. Los volcanes inactivos también son visitados por turistas y son sinónimo de peligro para quienes no los ascienden con el equipo adecuado, debido a que los colosos, con una altura mayor a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, pueden registrar temperaturas bajo los 0 grados centígrados. Autoridades recomiendan utilizar casas de acampar de tres estaciones para una protección adecuada, utilizar estufa eléctrica debido a que es difícil mantener fogatas en lugares fríos, así como contar con vestimenta y calzado adecuado para enfrentar las condiciones climáticas y ascender como un guía para evitar extraviarse o arriesgarse en el trayecto.